Las puertas de la Mezquita Catedral de Córdoba han vuelto a abrirse este lunes, después de mantenerse cerradas a la visita turística desde el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus. ¿Por qué lo hemos hecho ahora y no lo hemos esperado más adelante? Porque creemos que es un momento también de generar esperanza, de generar sentido, de que aunque solamente puedan visitar ahora mismo todos los cordobeses, primero es una oportunidad para también todos los cordobeses poderla gozar y disfrutar de la hermosura y belleza del templo. Y segundo, porque ya puede ser que ya esto está aquí un poco en el ocaso, empecemos a animarnos todos, y que muy pronto se pueda volver a activar de nuevo la ciudad de Córdoba, que el turismo es tan vital y tan importante. En cuanto a las medidas de seguridad, se ha desinfectado todo el templo y se seguirá haciendo dos veces al día. Todo el mundo, todo el mundo esté tranquilo, que venga a ver su mezquita catedral y que esto, a los que nos puedan ver de lejos a través de los medios de comunicación, a través de todos vosotros, pues puedan sentirse tranquilos y organizar ya su visita para cuando ya podamos movernos contra el grado y decir oye, que en Córdoba sé que voy a estar seguro y que en Córdoba voy a estar bien y voy a disfrutar de un templo que es único en el mundo como es esto. La mezquita catedral tendrá un aforo máximo diario de 3.500 personas, un máximo de 250 turistas por cada pase de 30 minutos, una visita que por el momento solamente podrán disfrutar los residentes en Córdoba, pero con la vista puesta en que pronto pueda recibir al resto de visitantes.